Esta bandeja incluye 130 billetes y 160 monedas con las piezas que forman nuestro sistema bancario. Por normativa, estos billetes tienen que tener un 75% de tamaño menor a los billetes originales sin la palabra es decimer. Pero como podéis ver con unos originales, la calidad de los billetes es increíble. En las monedas pasa lo mismo. Como veis, el tamaño es totalmente exacto, están hechos en plástico reciclado con relieve y vemos su valor. Para trabajar el tema del dinero en clase o en casa presentamos dos formatos. Este, como veis, es muchísimo más visual porque en un golpe de vista podemos ver todos los billetes y manipularlos es muchísimo más sencillo. Por otra parte, tenéis esta versión mucho más reducida, incluye lo mismo, 130 billetes, 160 monedas, pero lo único es que para trabajar el tema de los billetes deberíamos manipularlos de la siguiente forma. Este modelo se presenta en maletín, lo cual es muy cómodo para guardar y manipular. Y este segundo lo que lleva es una bandeja de plástico y podemos trabajar con él y guardarlo en cualquier momento.